¿Qué es el impuesto a la letra de las personas físicas? Seguimos con el impuesto a la letra de las personas físicas. La verdad es que este impuesto podía hacerse más sencillo. Es excesivamente complejo. Determinado tipo de materias están reguladas con una cierta complejidad. Yo estoy dando unas ideas de carácter general, intentando clarificarlo lo más posible, pero luego, si se enfrentan ustedes a los manuales y sobre todo a la ley, se van a dar cuenta de que la cosa es un poco más compleja. Hemos pasado revista a los elementos, nos falta uno de todos los elementos esenciales, porque hemos pasado revista a qué es lo que se somete a tributación, que es la renta, quiénes deben satisfacer el impuesto, que son los subyotos pasivos, cuándo nos paga el impuesto, que es en el caso de las exenciones, hemos contado una de las patas de la determinación de lo que se tiene que pagar, que es la base imponible. Pues vamos a continuar ya con el final, qué es lo que verdaderamente se va a tener que terminar de pagar. Entre la base imponible y la aplicación de las tarifas del impuesto, porque ya les adelanto que este es un impuesto que tiene, en general, tarifas, es decir, que se aplican porcentajes a distintas componentes de la base, por cuantía o por naturaleza, pues existe lo que se llama la base liquidable. Si recuerdan ustedes sus estudios de parte general de derecho tributario, la base liquidable es el resultado de deducir de la base imponible determinadas cantidades previstas en la ley. Pues esto es lo que es la base liquidable. La base liquidable es un poco complicada en nuestro ordenamiento. Primero, se deducen de la base liquidable las cantidades que se destinan a sistemas de previsión social, ahí aparecen unos cuantos, prácticamente todos, prácticamente todos, pero no todos, y siempre tienen unos límites. Por ejemplo, las cantidades que una persona dedica a planes de pensiones, por ejemplo, las personas que se dedican a mutualidades que cumplen funciones similares a las de la seguridad social, por ejemplo, en el caso de los abogados, a la mutualidad de la abogafía, también a planes de previsión asegurados, que son prácticamente seguros, y los planes de previsión empresarial, que son también similares. Todo este tipo de cantidades que se destinan o que se imputan, porque algunos están satisfechos por los empresarios, pues constituye una cantidad de deducir de la base imponible, con límites, con límites. No quiero aquí contarles porque los límites son muy diversos, pero en términos generales son unos 10.000 euros de la base imponible, de la base imponible, con algún tipo de especialidad, cuando se trata de personas mayores como el que les habla. En ese caso, pues tiene derecho a deducirse de mayores cantidades, pues se supone que va a estar trabajando durante menos tiempo. Menos tiempo en el sentido de que va a llegar ante su jubilación, no que trabaje menos horas al día, de ese se trata. Luego también se deducen determinadas cantidades que satisfacen a favor de personas con discapacidad, de la base imponible, también se pueden deducir, entonces por lo tanto también forma parte de la base liquidable. También se deducen ciertas cantidades que se destinan a la constitución de lo que se denominan patrimonios protegidos, que son patrimonios que se constituyen también a favor de personas discapacitadas. Su regulación es muy compleja, no quiero entrar aquí ahora a contársela, porque nos volveríamos, posiblemente el primero yo, nos volveríamos locos, pero sí decir que las cantidades que se destinan a la constitución de este tipo de patrimonios con unos ciertos límites, también se deducen de la base imponible y por lo tanto también contribuyen a formar la base liquidable. Y luego las pensiones compensatorias entre cónyuges. Cuando se produce el divorcio o la separación, es posible que uno de los cónyuges tenga que satisfacer dinero al otro cónyuge. Este dinero, para el cónyuge que lo paga, es una cantidad que se deduce de su base imponible y para el que lo recibe es un rendimiento que va a someterse a tributación. Si no se hiciera esto, pues es evidente que esta cantidad se pagaría dos veces por ella. Estas son las pensiones compensatorias. Aquí no están, lo vamos a ver más tarde y ya lo hemos visto en otras ocasiones, no están las de los hijos, sino solamente las pensiones compensatorias de los cónyuges como consecuencia de la disolución o del divorcio. Para uno, para el que los paga, es una cantidad que hace deducir de la base imponible, para el que lo recibe es un rendimiento que tiene que someterse a tributación en el impuesto. Y no solamente a favor del cónyuge, sino también en la obligación legal de alimentos. La obligación legal de alimentos, que está en el Código Civil, la verdad es que hubo un momento en que parecía que era una institución a desaparecer. Voy a recordarlo brevísimamente. Mientras los hijos están sometidos a la patria potestad, los padres tienen el deber, entre otras cosas, de cuidar de ellos. Pero cuando ya no están sometidos a la patria potestad, o cuando se trata de otros familiares que no son exactamente los hijos, por ejemplo los padres o otro tipo de personas cercanas, el Código Civil prevé la posibilidad de que estas personas exijan a sus parientes determinado tipo de cantidades en concepto de ayuda. Eso es lo que se llama la ayuda legal de alimentos. Y está establecido en el Código Civil en qué casos está permitido y cómo se tiene que hacer. Bueno, esas cantidades que en un momento determinado parecía que iban a desaparecer, desgraciadamente y por razones de la coyuntura económica, han vuelto a existir. Hay personas que están dependiendo de sus familiares. Bueno, pues esas cantidades, siempre que se hagan con las formalidades establecidas en el Código Civil, siempre que se hayan prestado con ese tipo de formalidades para evitar supuestos de ilusión tributaria, pues en ese caso pasa exactamente igual como las compensaciones en favor del cónyuge. Quien los paga tiene derecho a la deducción en la base imponible y quien los recibe tiene la consideración de incremento, perdón, de renta y debe someter a la tributación, siempre naturalmente que pasen de los mínimos que tendremos oportunidad de ver más adelante en otra sesión para pagar o para satisfacer o para declarar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y luego aparecen aquí, que no se ve muy bien por qué han aparecido, en vez de constituir una cantidad a deducir de la cuota, o en vez de ser una cantidad 60, o en vez de ser una cantidad que podía estar colocada en cualquier otro sitio, por ejemplo, como gasto deducible, en los rendimientos, etcétera, etcétera, pues han aparecido aquí las aportaciones a los partidos. Las aportaciones a los partidos políticos también, con un determinado límite, constituyen una deducción de la base liquidable. Esto es una novedad, una cierta novedad. Digo la inclusión como parte a deducir de la base imponible, porque como tales aportaciones siempre se tuvieron en consideración, de una u otra manera. Pero esto de ser una deducción de la base imponible, pues es una cierta novedad. Podía haberse puesto en cualquier otro sitio, en definitiva se trata de un tratamiento favorable para ciertas cantidades, porque se piensa que tiene interés social el hecho de que las personas tengan unos ciertos límites. Y ya saben ustedes, cada de forma, digamos, clara y transparente, que ya no existe la posibilidad de aportaciones secretas, o de aportaciones que no se declaren, pues tiene sentido que se les trate de forma favorable. Con esto ya tenemos la base liquidable. Por una técnica, en una técnica correcta, también deberíamos incluir dentro de la base liquidable el mínimo personal y familiar. La ley no los ha incluido entre los componentes de la base liquidable, es decir, las cantidades que se deducen de la base imponible, por dos tipos de razones. Una razón podríamos denominar, si me permite la expresión, de marketing tributario, y otra razón ya práctica, porque se tiene reflejo en el impuesto sobre la renta. Vamos a ver, las cuotas que vamos a ver inmediatamente se aplican sobre la base liquidable, es decir, la base imponible menos las deducciones que hemos visto. Mientras que las cuotas que vamos a ver se aplican también sobre los mínimos personales y familiares, lo que pasa es que luego se descuentan. Entonces, por esa razón, se han separado. Por una razón, primero, para poner de manifiesto que digamos que son las cantidades que se supone que una persona destina a la subsistencia y que, por lo tanto, no ponen de manifiesto la existencia de una capacidad económica, y por eso se distinguen claramente del resto de las cantidades que hemos visto antes, que podía perfectamente no existir, y una persona vivir sin ellas. Y, por otro lado, el hecho de que estos, en todo caso, se van a someter a los tipos de gravamen, de tal manera que ya los tipos de gravamen se van a aplicar desde el primer euro, y no como antes, a partir de una determinada cantidad, y, por lo tanto, hay que distinguirlos una cosa de estas. Hay dos tipos de mínimos personales, uno son los estatales, y dentro de los estatales, los que tiene el propio contribuyente, los que tiene, por razón de los descendientes, los descendientes normalmente van subiendo a medida que van siendo más descendientes, la verdad es que nuestro ordenamiento tributario, o nuestro ordenamiento en general, no trata excesivamente a bien a la familia, tenemos muchas menos ayudas que en otros países de nuestro entorno, pero bueno, en el caso del impuesto sobre la renta, lo que sí que es cierto es que a medida que uno va teniendo más descendientes, más número de descendientes, va teniendo una deducción mayor progresiva, es decir, si el primero son 100, el segundo no son otros 100, sino que son 120, y el tercero serían 150, etcétera, etcétera. No son estas las cifras, no se las quiero contar a ustedes para no complicarles la existencia, pero quiero decir que a medida que va teniendo más hijos, la suma, el añadido, es superior, va siendo superior, es progresivo. También por ascendientes, siempre que los ascendientes nos tengan unas rentas mínimas, en cuyo caso no tienen derecho a deducción, pero siempre que se trate de personas que viven con el contribuyente, que sean ascendientes, y que no tengan una determinada, no alcancen sus rentas a un determinado nivel, el contribuyente también se puede deducir una determinada cantidad. Y luego también como consecuencia de la discapacidad. Son las cuatro tipos que hay, las deducciones propias de los contribuyentes, las deducciones por los descendientes, por los ascendientes que no tengan rentas, hasta una determinada cuantía, perdón, a partir de una determinada cuantía ya no se tiene derecho a la deducción, y luego por la discapacidad. Y luego están las deducciones de carácter autonómico, que son las mismas, y que pongo simplemente que son autonómicas, porque cada una de las comunidades ha establecido unas diferentes, y no tiene aquí ningún sentido que cada ex cuente ahora cuáles son las deducciones de cada una de las 17 autonomías. Ustedes, que seguramente, muchos de ustedes son sufridores del impuesto sobre la renta a las personas físicas, pues cuando vayan a hacer la declaración, pues verán, según la autonomía donde se encuentra, Madrid, Cataluña, Valencia, Castilla y León, Asturias o Andalucía, qué tipo de deducciones, por mínimo personal y familiar, le permite la comunidad autónoma respectiva. Entonces están por un lado las estatales, y por otro lado los mínimos autonómicos. Ya estamos entonces en situación de determinar qué se va a pagar en concepto de impuestos. Verán ustedes que aparecen tres tipos de cuotas. Esto es lo que denominó un viejo profesor hace un tiempo un derroche conceptual por parte de la ley del impuesto sobre la renta. Tuvo que empezar a distinguir los determinados tipos de cuotas que existían. La cuota íntegra va a ser el resultado de aplicar a la base liquidable los tipos de gravamen. La cuota líquida va a ser el resultado de deducir de la cuota íntegra a determinadas cantidades, y la cuota diferencial es lo que uno tiene que terminar pagando en el impuesto sobre la renta cuando hace la declaración allá por la primavera. Vamos a verlos con un poquito de detalle. No demasiado, pero con un poquito de detalle. En principio, la cuota íntegra está constituida por dos partes, porque este es un impuesto cedido en un 50% a las comunidades autónomas, y tienen derecho las comunidades autónomas a establecer el tipo de gravamen de la mitad de la base liquidable. Por lo tanto, tenemos por un lado la cuota liquidable, la íntegra estatal, y luego veremos la autonómica. La base liquidable general está sometida a un tipo de gravamen progresivo. Es una escala general. Es una escala general que en estos momentos tiene muy pocos tramos, que son cuatro tramos, de tal manera que se va pagando por tramos de cero a una determinada cantidad un porcentaje, otro a otro porcentaje, etc. Puede llegar en estos momentos con los recargos que existen, pueden llegar incluso, creo recordar, hasta el 57%, el último tramo, para la parte de rentas superiores a 150.000 euros. Para la parte de la renta que sea superior a 150.000 euros. Es una cantidad respetable. Esta es la escala general. Luego tenemos una escala para los residentes en el extranjero, para las personas, a los españoles, trabajadores que residen en el extranjero y que se acogen al impuesto sobre la renta bajo ciertas circunstancias. Los trabajadores tienen un tipo de gravamen, tienen una escala diferente, un poco más pequeña. se trata de favorecer la existencia de este tipo de personas, de primar el hecho de que se tengan que separar de sus lugares habituales para ir a trabajar al extranjero. Entonces, en el impuesto sobre la renta se les trata de una manera diferente. Tienen un tipo de gravamen un poco más pequeños. Y luego están los alimentos, las cantidades que se dan a los hijos. A los hijos que no conviven con el padre. Son el tipo de presupuesto en el cual hay un divorcio, los hijos se quedan a cargo de uno de los progenitores, uno de los cónyuges, y el otro cónyuge tiene que satisfacer dinero para la manutención, el mantenimiento de los hijos. Bien, este mantenimiento de los hijos por parte de la persona que no tiene concedida la custodia, es decir, no tiene a sus hijos en su casa, esto se somete a una tarifa propia y exclusiva, diferente de la tarifa general. Se le aplica a la tarifa general, pero digamos, se le calcula sobre esa tarifa sola y no sobre la escala general, con algunas excepciones, que no tiene aquí mucho sentido que les cuente a ustedes por no complicarles. Es decir, imagínense ustedes que una persona X tiene rendimientos y a la vez tiene que pagar también unos alimentos a sus hijos, la tarifa del impuesto la calcularía por sus rendimientos por un lado y por otra parte también calcularía lo que corresponde a los hijos. Y recuerden ustedes, si echan la vista atrás, que para los hijos estas cantidades sin embargo están exentas, están exentas por la simple razón de que están sujetas en sus padres. Entonces, como están sujetas en los padres, si se sujetaran en los hijos someterían a tributación dos veces. Están sometidas a tributación en los padres que los pagan, pero siempre con una tarifa utilizando, aplicándoles la tarifa de manera diferente del resto de los rendimientos. Del resto de los rendimientos. Y luego está la base liquidable del ahorro, que antes estaba sometida a un tipo de gravamen proporcional, a un tipo de gravamen proporcional, pero ahora ya no es proporcional. Bueno, es proporcional, pero lo que pasa es que ya no es único, sino que ya hay varios tipos de gravamen en función de la cuantía. De la cuantía. Unas veces es mayor y otras veces es menor. Está en torno, empieza en torno al 19% y puede llegar incluso con los recargos que por razón de la cuantía puede llegar hasta el 27%. A parte de la base imponible del ahorro, de liquidable del ahorro, que esté sometida al 27%. Siempre es proporcional, pero, repito, una parte puede estar al 19%, otra parte puede estar al 21% e incluso en determinados casos cuando las rentas del ahorro son especialmente altas pueden llegar incluso a tener el 27%. Y se gravan de manera diferente a la base distinta de la base imposible a la base liquidable general. La cuota integral autonómica tiene que tener ustedes en cuenta una cosa. Primero, que las comunidades autónomas pueden establecer la cuota que quieran respecto a la base liquidable general. Pueden poner la que quieran. La que quieran. De tal manera que en unas comunidades la está más alta y en otras comunidades están más bajas. Es posible que hayan oído hablar en los últimos tiempos que en alguna comunidad se va a bajar el impuesto sobre la renta. Lo que significa es que en esa comunidad autónoma la propia comunidad ha decidido bajar las cuotas que corresponden a la base liquidable general. Los tipos de gravamen de la base liquidable general. Eso es lo que han dicho. porque sin embargo la base liquidable del ahorro no tienen posibilidad de establecer ningún tipo de gravamen específico propio sino que tienen que aplicar el que haya fijado el Estado. Si el Estado ha establecido el 21% para unas determinadas rentas del capital mobiliario que forman parte de la base liquidable del ahorro eso mismo tienen que aplicarlo ellas a su parte correspondiente. Piensen ustedes que el impuesto repito está dividido en dos partes la parte estatal 50% la parte autonómica 50% en la parte en el 50% que es autonómico y en lo que se refiere a la base liquidable general las comunidades autónomas ponen el tipo de gravamen considerado oportuno más alto o más bajo el que quieran más alto o más bajo y hay diferencias de una cierta de una cierta entidad entre unas comunidades y otras uno lo tiene más elevado y otro tiene menos elevado por lo que se refiere a la base liquidable del ahorro tienen que aplicar sin embargo los tipos que haya fijado el Estado lo aplican ellas pero los mismos tipos que fijan el Estado porque si ustedes vuelven a rebobinar y tienen la curiosidad de ver la introducción dijimos que este era un impuesto cedido a las comunidades autónomas en parte y una de las cosas que no podían fijar las comunidades autónomas era el tipo de gravamen de la base liquidable del ahorro que quede bien claro las comunidades autónomas solamente pueden fijar los tipos de gravamen aplicables a la base liquidable general a la que le corresponde que es el 50% y por lo que se refiere al 50% de la base liquidable del ahorro aplican los mismos tipos de gravamen que el Estado nos encontramos entonces con la cuota íntegra que es lo anterior de la cuota para llegar a la cuota líquida como ya les he dicho hay que hacer una serie de deducciones y volvemos a lo mismo como tenemos una cuota líquida estatal y luego tenemos una cuota líquida de las comunidades autónomas pues nos sucede exactamente igual que antes en la parte de la cuota líquida estatal hay cada vez menos antes había muchas más deducciones ahora hay unas deducciones por carácter empresarial unas deducciones por donativos para entidades sin ánimo de lucro los rendimientos procedentes de Ceuta y Melilla tienen una bonificación del 50% con lo cual la cuota líquida es la mitad de la cuota íntegra y luego hay también la posibilidad de deducciones por por la por la cesión o por la o por la entrega de bienes del patrimonio histórico español todo ese tipo de cantidades se deducen de la cuota líquida estatal y luego y de igual manera que hemos visto antes las comunidades autónomas también tienen la posibilidad de establecer ah bueno perdón y me falta el alquiler de vivienda el alquiler de vivienda aquellas personas que están viviendo en 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 régimen de alquiler también tienen la posibilidad de quitar una cantidad de su cuota de su cuota íntegra en este caso estamos hablando de los arrendatarios tenemos entonces deducciones empresariales los donativos el CUT y Melilla tiene una bonificación del 50% cantidades que se destina al patrimonio histórico y por último las cantidades que se destina al alquiler de la vivienda los arrendatarios tienen también derecho a deducirse una pequeña cantidad de la cuota íntegra y luego están las deducciones autonómicas que cada comunidad autónoma ha establecido las suyas unas con mayor generosidad y otras con menor generosidad con mayor generosidad cuando la situación estaba estaba más bollante que ahora y ahora están reduciendo las en la medida de lo posible tocándolas lo menos posible pero de luego siempre en todo caso a la baja en principio la cuota líquida es lo que una persona tenía que pagar digo que en principio por lo que voy a contar inmediatamente cuando una persona dice cuánto pago de impuestos sobre la renta debería fijarse en la parte de la declaración donde pone cuota líquida porque eso es lo que paga de verdad eso es lo que paga de verdad no paga la cuota íntegra porque la cuota íntegra deduce todo ese tipo de cantidades más las que haya fijado su propia comunidad autónoma y eso es lo que verdaderamente debería pagar digo que es lo que debería pagar lo que pasa es que esto que durante mucho tiempo fue así pues ahora ya no lo es de tal manera que como vamos a ver inmediatamente es posible que en algunas ocasiones se pague menos de la cuota líquida porque la última la última cantidad es la cuota diferencial en principio la cuota diferencial no es más que la cantidad que todavía no hemos pagado y que tenemos que pagar cuando hacemos la declaración del impuesto sobre la renta si sale positivo es efectivamente una cuota diferencial y si sale negativo es una cantidad que nos tiene que devolver la hacienda pública luego por sentido común la cuota diferencial es el resultado de deducir de la cuota líquida aquellas cantidades que ya hemos pagado y cuáles son las cantidades que ya hemos pagado pues las cantidades procedentes que hemos pagado en otros países piensen ustedes una persona que tiene rendimientos de capital mobiliario que ha tenido en otro país o que tiene acciones en otro país ha pagado impuestos en ese país y entonces mediante unas ciertas reglas se le deduce en España para que no pague dos veces para que no pague dos veces también establecido unas reglas para que sobre los rendimientos de esas acciones no se pague dos veces en el caso de la transparencia internacional pasa tres cuartos de lo mismo bajo ciertas condiciones los rendimientos de sociedades de tenencia de bienes que están en el extranjero se imputan a los que residen en España por lo que haya pagado las sociedades también se lo descuentan al socio español porque si no pagaría dos veces también los derechos de imagen recordarán ustedes que se trataba de derechos de imagen que teóricamente estaban a favor de una sociedad que la ley decía que parte de esos derechos había que imputarlos al deportista o al profesional o a la persona que presta su imagen pero evidentemente lo que ha pagado la sociedad habrá que descontárselo también a la persona física porque si no se estaría pagando en doble ocasión también todos los pagos a cuenta que vamos a ver en otro momento las cantidades que le retienen a uno todos los meses o las cantidades que fracciona los profesionales o los empresarios pues también tienen que algunos empresarios pues entonces también tienen que descontarse de la cantidad a pagar esto era lo que pasaba antes de tal manera que insisto la cuota diferencial no era más que la diferencia entre la cuota líquida que era lo que era de la venta se pagaba y lo que quedaba para ingresar una vez después de quitar todo lo que ya se había adelantado al fisco si era positivo pues es lo que tenemos que ingresar cuando hacemos la declaración en el mes de mayo y junio de cada año y si es negativo pues es la cantidad que nos tiene que devolver la hacienda pública pero se han colado aquí un par de partidas que no tienen nada que ver con esto porque se trata de auténticos y verdaderos deducciones cantidades que no se pagan unas son ciertas deducciones por personas a las personas que realizan trabajo personal y actividades económicas y que son personas que tienen pocos rendimientos de trabajo personal o actividades económicas podían estar en otro sitio la ley los ha metido aquí en la cuota diferencial realmente no debería haberlos metido porque estas cantidades no se han pagado son beneficios y lo mismo sucede con lo que es con las ayudas a la maternidad las ayudas a la maternidad hay dos posibilidades o bien que la ayuda se cobre directamente del Estado a través de ingresos mensuales en cuyo caso ya en el impuesto de la renta no se toma en cuenta eso está exento ni se declara ni se deduce pero si no se ha optado por esa posibilidad entonces la ley lo que dice es que se descuente de la cuota líquida no tenía que haberse descuente de la cuota líquida tenía que haberse descuente de la cuota íntegra pero bueno la ley lo ha metido dentro del concepto de cuota diferencial los cuatro paneles que están en rojo significa cantidades que ya han sido pagadas por los interesados los otros dos sin embargo se trata de cantidades que son auténticos y verdaderas bonificaciones o exenciones y no deberían estar aquí porque repito la cuota diferencial el concepto es lo que me queda por pagar si es positivo o lo que me tiene que devolver la hacienda si es negativo estas dos últimas apartados que están en color distinto precisamente para distinguirlo es lo que acaba lo que ha distorsionado en los últimos tiempos la figura de la cuota diferencial y ya pues con esto estamos servidos de momento ¡Gracias!